En la colonia Gaspar Valdés, un hombre de 51 años, tuvo un fuerte accidente, estaba trabajando en un andamio, realizando labores de soldadura, cuando perdió el piso y cayó. Él en estos momentos se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. En una sala del Hospital General se debate entre la vida y la muerte, un hombre de 51 años de oficio soldador, el cual sufrió una aparatosa caída de una altura superior a los 4 metros, cuando laboraba sobre un andamio. Testigos del accidente indicaron que Ernesto Aguilar Reséndiz, de 51 años, laboraba como soldador en una obra que se realiza en la colonia Gaspar Valdés y se encontraba instalando un andamio a una altura considerable. Los compañeros de Ernesto indicaron que un aparente resbalón ocasionó que el soldador perdiera el equilibrio y no pudo detenerse, por lo que terminó cayendo al suelo, golpeándose aparatosamente la cabeza. El trabajador quedó inconsciente y tuvo que ser auxiliado por sus compañeros, que de inmediato procedieron a trasladarlo por sus propios medios al Hospital General de Saltillo, donde fue recibido en la sala de urgencias. Luego de varios estudios, los médicos determinaron que el paciente presenta trauma de cráneo severo con hematoma subdural, así como fractura de hueso parietal y húmero derecho, por lo que su salud es delicada. Los galenos indicaron que el hombre ya se encuentra bajo tratamiento y esperan a que se estabilice para someterlo a cirugía, con la cual pretenden corregir las lesiones que lo mantienen con la vida pendiendo de un hilo. Para Telezócalo, Daniel Revilla.